Desde el nacimiento de su hija, Surya Vega y Alberto Guerra han compartido con sus seguidores imágenes de la pequeña Loa, pero hace unas horas los actores se alarmaron por el atrevimiento de un cibernauta. Surya Vega y Alberto Guerra utilizaron de sus cuentas de Instagram para denunciar que alguien creó un perfil falso de su hija. De manera inmediata, los actores pidieron apoyo de sus seguidores y de la administración de la red social para que cancelen la cuenta, ya que están violando la intimidad de la menor. Nuestra hija no tiene ninguna cuenta de Instagram. Ayúdenme a reportar esta cuenta por favor. Después de unos minutos, Surya Vega volvió a compartir otra foto en la que indicaba que la persona que administra la supuesta cuenta de su hija cambió el nombre del perfil para conservar la sesión. Ahora le agregó FP. Ayúdenme a reportarla. El Instagram falso de la pequeña tiene más de 13.000 seguidores y 794 publicaciones, en su mayoría de Loa, o de los actores pasando momentos recreativos con su hija. Hasta el momento la cuenta falsa sigue activa, por lo que los actores no han dejado de compartir con sus fanáticos la imagen del nombre del perfil para que lo reporten y la plataforma digital lo cancele. En la sesión identificada como arroba la guerra vera guión bajo FPS pueden observar fotos de la hija de Surya Vega y Alberto Guerra desde sus primeros días de nacida hasta la actualidad. Con información de tipnotas e Instagram de Surya Vega, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!